It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. Estamos en la Toscana italiana con dos personas muy importantes, tres terapeutas corporales, para hablar de esta máquina tan preciosa que es nuestro cuerpo. Él es Fosco Mateini. Buenos días, Fosco. Y su mujer, Elvira Finato. Buen día. Buongiorno. Los dos son terapeutas corporales y Elvira nos ha ayudado en la traducción porque Fosco, el tema del español, lo lleva un poquito peor. Entonces Elvira nos va a ayudar un poquito en la traducción, aparte de que los dos son sabios en esta máquina que nos lleva a través de nuestra vida en la Tierra. Vamos a hablar un poquito de vosotros. Fosco empezó siendo fisioterapeuta, normal, hasta que conoció allá en 1982 a François Messier. Sí, sí. ¿Importante? Sí, sí, muy importante. Estaba en un momento difícil de mi vida. Ero retornado a Rimini a trabajar, al hospital. Volví a vivir en Rimini, en la ciudad, mi ciudad nativa. Y no me gustaba lo que estaba haciendo en mi trabajo. Pensaba de smeternos de hacer ese trabajo y de volver a hacer un otro trabajo. Un día entré en un negocio de libros. Que no existe neanche più. Que ahora en Rimini ya no está más. Y mi occhio caduto sul libro, el primer libro de Therese Berterá. Mis ojos crearon en el primer libro escrito por Therese Berterá. Que el título en italiano, porque no era lo mismo título del libro originario. El título... Guarir con l'antiginnastica. Guarir con l'antiginnastica, sanarse con l'antiginnastica. Que no era ese el título original del libro de Therese Berterá. Ed era proprio el mío bisogno, guarir. Mi necesidad en ese momento era sanarme. Guarir con la delusión, guarir con el cambio. Y de una situación difícil de mi personalidad, a la edad de 32 años. Tenía 32 años y me encontraba en un momento difícil de mi camino. Y niente, subito, dopo sei mesi, dopo aver letto questo libro, insieme a due amiche... Pasaron sei mesi, después che había leído ese libro, y con dos amigas mías... Y en este libro hablaba de Therese Berterá, parlaba de François Messier. En este libro conocí ese nombre, François Messier. ...del suo método. Y esto me incuriosí tantísimo. Esa mi incuriosidad. Una pregunta, ¿y como fisioterapeuta que eras en ese momento? Lo que leíste allí, ¿qué pensaste? ¿Era lo que te habían enseñado? No, es que como fisioterapista yo estaba laborando en hospedale con los ancianos. En ese momento trabajaba en el reparto con los ancianos. Y era terrible. Profesionalmente no tenía ningún tipo de gratificación que pudiera venir. Y sentí que también yo como persona podía dar... Mucho más. ...y más. Pero no sabías cómo. ...que lo que podía dar yo, lo podía dar a todos los ancianos que eran allí, alletados. Un familiar lo hiciera mejor de mí. Y entonces, el necesidad de un cambio... ...nasce desde la lectura de este libro, que fue realmente extraordinario poder encontrarlo. ...y encontrar ese libro fue extraordinario para mí. Porque... ...porque... ...porque... ...quello que era disparado dentro de mí, el sentimiento de la esperanza... Sí, ese sentimiento de esperanza era como desaparecido adentro de mí. Era... ...ritornado. Volvió, volvió. ...trovarsi en un deserto un bicchiere d'acqua... ...encontrarlo en un deserto un vaso de agua fresca. ...me pareció eso. Y, entonces, hemos ido y hemos conocido a François Mézière... ...y viajamos para conocer a François Mézière junto a estas amigas... ...1.500 kilómetros... ...1.500 kilómetros... ...y volver a 1.500 para poder... ...sólo para conocer a François Mézière. ¿Y os recibió bien? Eh... ...sí, lei, pero en aquel momento estaba trabajando con Saussure... ...con Philippe Saussure... ...estaban trabajando juntos. ...sí... ...en aquel momento erano en rota de colisión entre ellos... ...en ese momento no iba bien entre los dos. François Mézière y Saussure... ...estaban como dividiendo. Profesionalmente. Profesionalmente. Sí, sí. Porque él había escrito de libros... ...metendo el nombre de Mézière... ...sí, él había escrito un libro de... ...un libro, algunos libros hablando de François Mézière... ...sí, en que en ella... Bueno, pero tanto Philippe Saussure... ...como François Mézière... ...son unos genios a nivel corporal, ¿no? Sí, sí, sí. ...son unos referentes importantes. Sí, sí, sí. Eh... ...per mí ha estado más natural... ...avicinarme a François Mézière. A François Mézière. Eh... ...per mí, él y a mí que querían conmé. Para mí, mis amigas, fue más natural acercarnos a François Mézière. Ecco, este año, a noviembre... ...faremos un convenio... ...este año, en el mes de noviembre... ...estamos organizando un convenio... ...un congreso. Un congreso. Sí, forse es mejor decir convenio... ...pero es algo para... ...una convención, quizá. ...honorar. Algo para honorar... François Mézière y su escoperte... ...publicate justo 70 años fa. Descubrimiento, que ella publicó justo hace 70 años. Ah, sí. Y, quindi, ecco, questa è stata la mia vita... ...professionale, fino a un certo punto. Esta fue mi vida profesional, hasta un punto. Un mese dopo aver conosciuto François Mézière... ...ho avuto la fortuna di conoscere... ...personalmente anche Thérèse Wertherat. Ok. Espera, antes de seguir con la historia... ...voy a acabar de presentaros a los dos... ...y empezamos a hablar de la historia. Bueno, pues, después de François Mézière... ...él trabaja muchísimos años con Thérèse Wertherat... ...se convierte en formador de Thérèse Wertherat... ...ha ido evolucionando... ...hasta que, bueno, en los últimos años... ...ha creado, digamos, un poco... ...su propia escuela, digamos así... ...de trabajo a nivel fisioterapeuta... ...formación, que se llama AMO, la marca... ...que han creado los dos juntos... ...como pareja profesional y pareja personal. En cambio, bueno, Elvira... ...elvira ha tenido su propia trayectoria también... ...no sé en qué momento de vuestra historia os conocéis... ...eso, si lo queréis explicar... Antes de todo. Antes de todo. Porque hace muchos años... Hace muchos años... ...muchos años que vivimos juntos. Pues Elvira también conoce... Ella tenía... Ella no sé... ...no era fisioterapeuta... Ella tenía una vida distinta... ...y también sobre el año 90... ...empieza la formación con Thérèse Wertherat. Porque tuve la oportunidad de conocer a Thérèse Wertherat en Boloña... ...cuando ella vino en Boloña... ...y fue ella misma que me... ...me dijo... ...por qué... ...nos intentas hacer mi formación... ...yo sería contenta si vos querés hacer mi formación... ...y en ese momento me se puso algo en la cabeza... ...dijo, bueno, ¿por qué no? Así que dejé mi trabajo de... ...no sé, de oficina... ...oficina administrativa... ...y decidí ir a Francia, a París... ...entrar en este mundo. ¿Ya os conocéis en ese momento vosotros? Sí. ¿Ya estáis casados? Sí. Y ya teníamos dos hijos... ...y yo tenía un nenito de tres años... ...pero bueno... ...tenía ese deseo de hacer esta formación... ...y fui en París un mes... ...la primera vez... ...y sabiendo que en casa tenía... ...mis dos nenes chiquitos... ...pero estaba Fosco... ...mi marido... ...y también mis padres... ...así que... ...me fui tranquila... ...dejando al nene en casa... ...que tenía tres años... ...el chiquito. Elvira tiene una trayectoria... ...bastante relacionada con... ...las mujeres embarazadas... ...y con los partos... ...y ha trabajado... ...a impartiendo antigimnasia... ...a mujeres embarazadas. Sí, trabajé mucho... ...con las mujeres embarazadas... ...después que había leído... ...otro libro que escribió... ...Agrés Bertrard... ...que se llama... ...Acor con Santan... ...con la conciencia del cuerpo... ...y... ...y bueno... ...yo creo que había... ...un interés personal... ...antes de que había... ...de leer ese libro... ...y desde ahí... ...empecé... ...a también a trabajar... ...con las mujeres embarazadas... ...con un trabajo cultural. También hacés la formación de Doula... Sí... ...trabajé... ...y luego... ...con el tiempo... ...la necesidad... ...de hacer otras cosas... ...de acercarme más... ...a las mujeres embarazadas... ...eh... ...haciendo la formación... ...commodóla. Y ahora está también... ...bueno... ...con los dos juntos... ...han creado Amo... ...donde trabajan... ...eh... ...después de haber... ...recogido... ...tanta experiencia... ...durante toda su vida. Sí. No pensaba de... ...continuar un trabajo... ...que no fuese... ...que no fuese... ...que no fuese... ...el de la antigimnasia. Ma... ...mi sono sentito... ...anche... ...allontanato... ...que... ...com... ...com... ...a enseñar... ...otra cosa. Ma mi sono reso conto... ...poi... ...una volta fuori... ...me di cuenta... ...massa adelante... ...che... ...cerano... ...corsi di ogni cosa... ...que habían cursos... ...corporario... ...spiritual... ...n'ambito... ...corporario... ...spiritual... ...que habían muchísimos cursos... ...dove... ...dove... ...non c'era... ...una... ...attenzione... ...eh... ...a quello... ...che si faceva... ...ma... ...a un interesse... ...personale... ...non había... ...un... ...comme... ...eh... ...un interesse... ...egoico... ...di guadagnar soldi... ...eh... ...eh... ...va di moda... ...la New Age... ...tutte le... ...queste... ...tecniche... ...migliaia... ...di tecniche... ...mai non si sa più quante sono... ...eh... ...eh... ...io mi sono tenuto... ...un po' alla tradizione... ...hm... ...ll'insegnamento di guadagnare... ...o di quartavia... ...come viene detto... ...eh... 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 ... andare in questa... ...cognoscenza... ...ech... ...eh... ...eh... ...in una pratica... ...eh... ...eh... ...e... ...mesche en la parola... ...entento ser... ...en modo practico... En un sentido también de las personas que, trabajando en el cuerpo, pueden tocar estas cosas. Sí, trabajando con el cuerpo podemos ir a tocar desde la parte interior, como me pasó a mí. Que somos aquí, en la tierra, como representantes del amor universal. Si tuviste la fortuna de recibir amor, si desarrollaste adentro ese amor, no puedes restituirlo, de darlo a los otros. Sí, volvemos a Mesías. Ella es un referente para mucha gente, es la descubridora del funcionamiento de las cadenas musculares. Yo sé que para ti es muy importante divulgar ese conocimiento. Explícanos un poquito, porque para mí misma entender el tema de las cadenas musculares me resulta un poco difícil, como no profesional. Explícanos un poquito, ¿cuál es ese descubrimiento de las cadenas y qué significa esto? El cuerpo humano funciona de una determinada manera. Y François Mesías ha descubierto a un cierto punto, como fisioterapeuta, como fisioterapeuta, descubrió a un momento. Y enseñó en una escuela de massaje de París. Ensegnava en una escuela de massaje de París. Ya en 1947. Ya en 1947. Y llegó una paciente con un dorso curvo. Llegó una paciente con una espalda curva. Y con echimosi en las espinas dorsales, porque llevaba un busto, un busto de cuoio. Llegó un corsé en cuero. Pero este busto tenía como las cadenas de las cadenas. Estaba hecho como... Para mantenerla drita. Sí, tenía algo abajo de las cadenas para mantenerla derecha, en una posición recta. Y esta mujer no podía ni levantar los brazos llevando este corsé. La curiosidad, porque seguramente Mesías era una gran observatrice. Su curiosidad, porque era una mujer muy curiosa y observadora. La portó a mettere distesa a esta paciente. Así que Pusto le pidió a la mujer de ponerse estendida con la espalda al suelo. Y cuando esta mujer se estese, no se veía más la espalda, la parte curva. No se veía más la zona lombar elevada desde el suelo. Y la cabeza también estaba muy encurvada. El cuello. Y ahora, las espalas a su vuelta eran sollevadas. Los hombros también estaban muy levantados. Muy hacia adelante. La primera muestra que hizo fue cercare de disminuir la lordosis. Lo que intentó de hacer fue... Fue piegar la gamba. De bajar la lordosis. Y así que le pidió de doblar la rodilla. Esto permiso a la zona lombar de andar... Así que la zona lombar se bajó. Pero la cabeza y el cuello fueron más... En una manera más pronunciada, encurvada hacia atrás. Allora, se hizo ayuda de una suya colega a tener las piernas. Y dio ayuda a una otra terapeuta. Y también porque le interesaba mostrar esta observación. Y se intentó tirar, alargar el cuello, para estenderlo. Y en ese momento los hombros se levantaban. Mucho, mucho. Y ahora, spinse con las brazos... Y empujó con las manos su su espalda y de nuevo el cuello. En las sombras. Y nuevamente el cuello se puso en una posición muy lordosa. Fez esta prueba muchas veces, finché se convince de la primera ley. Hasta que, haciéndolo muchas veces, nació la primera ley. O sea, que los músculos de atrás de nuestro cuerpo son organizados como si fueran un único músculo. Y entonces, estos músculos son concatenados. Así que los músculos son encadenados entre ellos. Encadenados. A decir la verdad, la parola più giusta es embricati. La palabra que ella utilizaba era en francese, en francese, embriqué. Embricado. Embricate significa como i copi del tetto. Un poco como están ponidos en los techos, encima. El tejado, ¿no? Que están puestos. Exactamente. Una si y uno sull'altro. Y entonces, cuando todos de una parte, todos van detrás. Esta es la suena descubrimiento. Fue su primer descubrimiento. Per dos años, en credulación, ha repetido más veces. Continuó a observar lo que sucedió. Y en el 1949, mi año de nascita, escribió su primer libro, Rivolución en la gimnástica ortopédica. Que era la gimnástica médica. Que era la gimnástica médica que se hacía. ¿Explicando esta primera ley? Sí, prima ley, pues de aquella, todas las otras leyes. Desde la primera siguieron las otras. La segunda ley... Y nadie había escrito al respecto. No, no existía nada antes de eso. La reeducación... Y la reeducación... Y la reeducación ortopédica. Sí, la gimnástica médica. La gimnasia médica. Hablaba siempre de reenforzar... Hablaba siempre de reenforzar, de poner fuerza en los músculos. Y la segunda ley dice que los músculos de astral son tan cortos y fuertes... Que han una dominanza sobre todo el resto. Son dominantes. Y entonces, por ejemplo, interrumpir y reenforzar el dorso... Intentar alargar los músculos. No poner fuerza en los músculos ya fuertes. Por ejemplo, los abdominales, por la zona lombar o otros músculos. Trabajar con nuestros músculos de adelante. Y de alargar en un sentido del todo. Todo junto. Y aquí llegamos a la tercera ley. Que todos los músculos están conectados entre ellos. Y que esto llegue a un movimiento de toda la cadena posterior. Un movimiento, así, comporta una compensación a nivel de la schiena, del collo, de las espaldas. Cada movimiento tiene una respuesta atrás de compensación. Y esta es la tercera ley. Y después, la quarta ley, que todo pasa cuando la articulación está rotada hacia adentro. Por ejemplo, por ejemplo, todos los movimientos que llevan a arcar la espalda... Por ejemplo, hablando de gimnasia clásica, están sobre las puntas de los dedos, de los pies. Ella decía que era como una aberración del trabajo corporal. En el sentido que esto va a deformar la forma bella del cuerpo. Normalmente uno guarda la danza clásica y vede armonía. Sí, nosotros vemos armonía en una bailarina clásica. No conocemos la sofferenza que nos está detrás. Pero no conocemos la... Sí, que hay un... El sufrimiento que hay de estar... El sufrimiento que hay de estar... Del cuerpo, para llegar a esa posición. Para llegar a esa posición. Noi nos hemos hecho para estar... No nos hemos hecho para estar... No nos hemos hecho para estar... Cuando tú representas un cigno, te metes en las puntas. Pero bueno, si necesitamos representar... Si necesitamos representar... Un cigno con un collo lungo, te tiras las espaldas en las espaldas. Es decir, todas las cosas que van al contrario de lo que es la naturaleza. Sí, bueno, son movimientos que son al contrario de lo que es la naturaleza del cuerpo. Puedo aplaudir un ballerino porque es bravo. Es obvio que tenemos que hacer un aplauso a quien hace las bailarinas clásicas. Pero no todos saben ver el cuerpo en su forma normal. No sabemos ver el cuerpo en su forma naturale. ¿Y este conocimiento lo ha adaptado a la fisioterapia actual? ¿Trabaja de esta manera? No, no. Ancora en las escuelas no viene enseñado. Todavía en las escuelas de fisioterapia no se enseña ese método. Dicamos que los fisioterapistas más curiosos van a buscar y luego pueden encontrar. Los fisioterapistas más curiosos buscan y puede ser que encuentran el método Messier. ¿Cuál cosa se ha difuso? No con la precisión con que Messier ha aplicado lo que ha escoperto. Pero a veces no con la precisión que nos ha enseñado François Messier. Retorno a Therese Berterat. Vuelvo, Therese. Esa manera de trabajar. ¿Y cuál es la aportación de Therese en todo esto? Therese, primero de todo, ha conocido a través de su libro a nivel mundial a François Messier. O sea, que Therese fue como más famosa a nivel mundial y a través de ella se conoció más el trabajo de Messier. La parte de los lectores como yo, fisioterapistas, han visto una posibilidad que prima no existía. Sí, muchos fisioterapeutas como a mí dieron en esas palabras otra posibilidad de trabajo, de trabajar de otra manera. Luego ella tenía una buena capacidad de escuchar a los otros, de sentirlo del punto de vista emocional. En algo que era su y de su, una suya inteligencia, una suya inteligencia, una suya sottile capacidad de percepire el otro. Sí, la suya sottile capacidad de percepire la otra persona. Y también la sofferencia del otro. También el sofrimiento de la persona que estaba delante de ella. En su trabajo puso esta inteligencia y esta sensibilidad. No solo esto. Conocía otras técnicas como el Feldenkrais. La Gerda Alexander. La Gerda Alexander. Y ella fue capaz de poner todas estas nuevas descubiertas dentro de su trabajo. Que se llamó Antiginnastica. Que se llamó Antigymnasia. Que se llama Antigymnasia. Que se llama Antigymnasia. Adesso lo chiamano... Ahora... Si. ...piú comercialmente. No, no so se es giusto dire comercialmente, pero... Ahora... Antigym. Antigym. Ahora se llama Antigym. Eh... Pero a los viejos... Que se han trabajado con Therese... Pero a los viejos... ...he permiso de llamarlo ancora Antigymnasia. Si. Si. Ase ha cambiado... Cuando murió Therese hace unos años. Si. Si. La hija, que creo que se ha quedado con... La marca. La representación de la marca. Si. Le ha puesto Antigym. Si. Para darlo a conocer. Para darlo a conocer. Para darlo a conocer. Para darlo a conocer. Para darle la posibilidad... Anche per i profesionales de... Si. Para ampliar el conocimiento. De laborar de piú. De ser más conocidos. también en tu camino hablas aparte de messieres teres verterati gurdjieff hablas de otras dos personas que también te han aportado muchísimo que son hellinger y hammer hellinger en este orden del amor que me reporta me porta verso una espiritualidad que me acerca una espiritualidad porque existe este orden porque existe ese orden y aunque esto es una experiencia que yo he hecho personalmente trabajando con las constelaciones y también la necesidad de cada uno de nosotros de encontrar cuál es nuestro lugar al interno de la familia de su propia familia que la parte diciamo piccola rispetto poi a tutta la nuestra vida social una parte pequeña respecto a nuestra vida social a pequeña ma importantísima importantísima e perché da come abbiamo vissuto da piccoli porque desde como empezamos nuestra experiencia desde pequeño si abbiamo avuto la fortuna de vivir dentro de este orden del amor la nuestra vida será más fácil comprender lo que estamos viviendo y aquí possiamo puoi arrivare a la scoperta desde aquí podemos llegar a los descubrimientos de hammer y de las cinco leyes biologicas y de las cinco leyes biologicas y de las cinco leyes biologicas este personaje que nos ha regalado descubrió como biologicamente nosotros funcionamos al di là de todo lo que ha hecho el hombre más allá de todo lo que hizo el hombre probar a verlo en esta grande probar a mirar diciamo partendo dalla nascita de la vida su la tierra desde el nacimiento del principio de la vida sobre la tierra y de las cinco leyes biologicas y de las cinco leyes biologicas y de las cinco leyes biologicas y del desotis hebriano l'endoderma il mesoderma il mesoderma e l'ectoderma e poi c'è il mesoderma che è diviso in due il mesoderma è diviso in due tra il mesoderma più antico il foglio di protezione per esempio del midollo midollo por ejemplo lo que protege la médula el peritoneo peritoneo y y y todo el tessuto conectivo todo el tejido con el que son las nuestras huesas nuestros músculos y las cartilaginas cartilaginas y legamentos limpa al captura porque para poder llegar el cibo porque cuando tenemos necesidad de llegar a ver si tenemos necesidad y como si se mueve en modo fácil y cuál es la posibilidad de las artes con los sartos pero pues por lo que riguarda l'uomo es solo la peculiaridad la peculiaridad de el hombre se refiere la forma física que nos encontramos hoy esta forma es la que nos encontramos hoy que se estabilizada a 150 mil años fa que se estabilizó hace 105 mil años atrás comunque tra le cellule poi che rivestono el corpo o que compongono gli organi interni entre las células que revieste nuestro cuerpo y los órganos internos toda la historia evolutiva está toda la historia la memoria de evolución es como un ardisque nardysk un disco duro es un disco duro es un disco duro es un disco duro como está en el computer disco duro es un disco duro está todo donde está todo no 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 una parola en italiano, para decir hard disk, lo decimos en inglés. Todo esto fue visto del Dr. Hammer, y desde allí nacieron estas cinco leyes biológicas. Él vio toda la filogénesis, y tanto otro, tanto otro, y mucho más, y lástima que no fue reconocido por su trabajo, gran trabajo, durante la vida. Lo mismo que Messier, ¿no? Bueno, Messier no fue perseguida, pero le dice, por fortuna no me han perseguido. Afortunadamente no me fue perseguida. Envece Messier es estado perseguida. No, Messier, Hammer. Amher es estado perseguida. Amher es estado perseguida, pero un día se va a ver quien tú. Y su emérite, y su emérite, y su emérite, y llegarán en cualquier lugar que lo hiciera hoy. Lo que hizo él llegará en todas partes. Esperemos. Hay otra pata importante en tu formación, que es lo que tú le llamas la respiración morfológica. Hablemos de la respiración. en tantos años de trabajo en tantos años de trabajo la respiración profunda que yo aprendí por François Mézières y que en algún modo yo tenía que llevar a un grupo, mientras es fácil, mientras trabajas con una persona es más fácil, porque puedes meterte allí, empiezo, ayudándolos, para mandar fuera toda la área, y esto no era posible en un grupo, en un grupo no era tan fácil. Y esto que yo estudié todavía un poco de anatomía, profundizar el conocimiento, y observar que en la respiración fisiológica, prender el aire y mandar fuera el aire, observar que en el acto respiratorio, inspirar y exhalar, que todos sabemos hacer. Una cosa que me ha siempre estupido, las personas que vinieron, dicen yo no sé respirar. La cosa que me sorprendió es cuando la gente venía y me decía yo no sé respirar. Es como decir yo no sé hacer circular mi sangre. Entonces, ¿qué es que les faltaba a estas personas? Para mí les faltaba una experiencia donde ellos, en la respiración en particular, a donde estas personas, durante la exhalación del aire, la potevano hacer, arribar a fin en fondo, metiendo en moto y músculos transversos del abdomen. En realidad no son los únicos músculos que entran en acción. Hay otros músculos más pequeños como los piramidales, y los músculos interno y los músculos externo. Y también un poco los rectos del abdomen. Ahora, toda esta pared, chiamiamola así, entra en función de la respiración. Entra en actividad en el momento de la exhalación. Tiene esta posibilidad. En esta pared hay un lugar, un espacio, que se llama plexo solare. Que es el plexo solar. Que durante la exhalación no tendría que cerrarse. Ahora, si como este plexo solare responde a todas las emociones. Y porque esta zona del cuerpo responde a todas las emociones. Esta tensión que podemos percibir en el plexo solar condiciona la respiración. Condiciona nuestra respiración. Nosotros podemos llegar a tres etapas de la respiración. Una respiración mecánica, fisiológica, condicionada. Que es condicionada. A donde nosotros hacemos una intervención de nuestro pensamiento. Lo dirigimos. Y la respiración morfológica es una respiración condicionada. La respiración morfológica es una respiración condicionada. Condicionada. A diferencia de toda la otra respiración condicionada, es fisiológica. Pero a diferencia de otras respiraciones, esta es fisiológica. Corresponde a cosa la natura ha previsto como mecanismo de respiración. Es justo el mecanismo de la respiración. Porque el momento de la exhalación es el momento en el que el diafragma se descansa y vuelve a su sitio. Y si pedimos a la persona, cuando respiran, de tener su pecho levantado y de bloquear o cerrar esta zona del cuerpo, que es el plexo solar. Impedimos el reposo del diafragma. Impedimos. Entonces, de manera natural, muchas personas no respiramos bien. Hemos olvidado. Una respiración condicionada. Estamos en una respiración condicionada. Mecanica. Mecanica. Pensada. C'è una respiración como esa morfológica, que es comunque condicionada. La respiración morfológica es aún condicionada, pero respeta la anatomía. Portar a las personas a esta forma de respiración. Y para mí es necesario para poder llegar a tener un respiro libre, no condicionado. Que Madame de Salzman. Que. Madame de Salzman. Que. Madame de Salzman. Que. Fue. Una alumna. Una alumna de Gurdjieff. De Gurdjieff. Que ha enseñado la danza sagrada. Enseñaba la danza sagrada. Fino a cento un año. Hasta los cien y un año. Es complicado esto de la respiración. Una cosa que tendría que ser tan sencilla. Y al final es una cosa, no es fácil, no? Respirar bien. Basta. Farlo una volta. O due. Es suficiente intentar llegar a hacerlo una vez, dos veces. Y cuando lo haces lo reconoces. Cuando lo haces lo reconoces. Porque en el momento que lo haces la tuya schiena, la zona lombar, scende. En el momento que lo haces con las espaldas al suelo. Las espaldas bajan al suelo. C'est subito una disminución de la tensión de la musculatura posteriore. Disminuye la tensión de la musculatura de atrás. Porque trabajan los musculos de adelante. Para mí es importante, porque con el conocimiento de las cadenas. La sexta legge que ha scoperto Messier. Lo importante es que qualsiasi allungamento, qualsiasi acortamiento, qualsiasi dolor o esfuerzo, partecipan a lo que ella llamaba un bloque inspiratorio. Un bloqueo inspiratorio. Inspiratorio. Desde ahí empiezan todas las deformaciones. Para mí fue natural ver las personas. Liberar el diafragma de este bloqueo inspiratorio. Hablemos un poquito de algunas partes del cuerpo que son importantes para la antigimnasia o para la técnica que ahora... Por ejemplo, los ojos. Los ojos. Desde el punto de vista biológico, los ojos mantienen esta característica de los niveles embrionales. Desde el punto de vista biológico, tiene que ver con esta capa embrionaria. Yo no conozco exactamente todas las partes de los ojos. Una cosa que he aprendido de Teresa Berterá, que para ella era muy importante el trabajo sobre los ojos, es que las primeras expresiones, cuando nacemos, si tenemos miedo, si tenemos dolor, si tenemos miedo, si tenemos miedo, sufrido, atravesan los ojos. Por ejemplo, si un bebé llora, se le tocan su orecchia vas a descubrir que tiene dolor en su orecchia. Todos los sufrimientos que se entran a través de los ojos, a veces a un padre o una madre no se dan cuenta. El objetivo del trabajo sobre los ojos es liberarnos de viejas tensiones, en un periodo de la vida en que no podíamos comunicarnos con la palabra. Que estaba en un momento en el que todavía no podíamos expresarnos con la palabra. Entonces liberar esta fascia ayuda a liberar, andando hacia abajo la fascia. Así que liberando las tensiones de esta parte de los ojos, ayuda a liberar lo que está más abajo. Pero hoy todo esto yo lo veo más biologicamente que no psicólogicamente. Hoy yo veo todo esto de una manera biológica más que psicólogica. Entonces no es solo la mente, sino que son las emociones, el cuerpo mismo, el cuerpo, las emociones, todos los shock que llegan a través de nuestros sensos, que tienen un sentido, aunque nosotros no lo sabemos. Todo tiene un sentido, aunque nosotros no lo sabemos. Cada vez que podemos comprender las razones de un sufrimiento, tenemos una posibilidad que es la de cambiar algo. Lo que dice Amer es que se llama soluciones biologicamente sensadas, y no enfermedades, malas. Entonces, cuando nos encontramos en una situación difícil de cualquier parte del nuestro cuerpo, cuando vivimos un sufrimiento en una parte del cuerpo, podemos comprender hoy que todo esto se refiere a un shock, a un conflicto, que más que más que una medicina para el sufrimiento, es necesario comprender para dejar ir el sufrimiento. De ahí el sentido biológico del dolor, ¿no? Exacto. Que tiene un significado, no es gratuito. Exacto. Exacto. Exactamente. Vamos a la parte opuesta del cuerpo, a los pies, que tantas personas tienen encerrados, apretados, zapatos, sin saber lo que están haciendo. Los pies son una construcción maravillosa, como nos ha enseñado François Méziers. Y cuando miramos a un bebé, los pies de un bebé recién nacido, es algo de unico. Es justo desde los pies, el hombre, en un segundo momento, puso a liberar el uso de las manos. En la antropología se da importancia la mano, la construcción de utensili, que el hombre ha desarrollado la suya inteligencia a través de la mano. A través de su mano, puso a hacer muchas cosas. Y de la mano, la parola humanidad. A mí me parece que podemos decir humanidad. A mí me gusta jugar. A mí me gusta jugar. Con la palabra. Con esta palabra. Con esta palabra. Uchiedita. Uchiedita. Y a través de la posición recta que el hombre cambió la posición de su cerebro. Y esta posición del cuerpo le pone al hombre en una condición de un dovere. Un dovere que la piedidad ha verso la vida organica y entonces biológica en la tierra. Un dovere? Un dovere, el hombre es completamente en esta posición. Y el tarea de la hombre en esta tierra. Quello de inquinarlo, de brosarlo, de hacer cosas peores por esta tierra, por un interés de un país, de una pequeña parte de la humanidad. El presidente del Brasil dice que la foresta amazónica es suya. El presidente del Brasil dice que la foresta amazónica es suya y que puede hacer lo que quiere. Sentimos todos que hay algo que stride. Todos nos damos cuenta que hay algo que no es así. Como el resto, el mar Adriático que toca l'Italia. Sí, como el mar Adriático o el Mediterráneo. O el Mediterráneo. Dicono que hay una isla grande como la Francia de Plastica. Dicen que hay una isla grande como la Francia llena de Plastica. Pero un día el mar todo esto no llegará. Si, después de haber hecho danos enormes a todas las criaturas que hay en el mar, de las las criaturas viviendas. Y entonces tenemos una responsabilidad. Así que tenemos una responsabilidad. Esta posibilidad de tener una consciencia. La posibilidad de tener una consciencia. Nos obliga a hacer algo y no quedarnos pasivos, tranquilos, con la televisión, en el mundo de la visión. ¿Qué hay de la espalda? ¿Cuánta gente tiene dolor de espalda? ¿Qué significa? ¿Qué pasa con la espalda? La espalda es todo lo que da la espalda, el prolongamiento, diciamo, natural, fino a las manos. Y todo lo que el hombre ha podido construir. Todo lo que el hombre puso hacer, construir. Pero, en lo mismo tiempo, toda la relación. En el mismo tiempo, también la relación. La comunicación. La comunicación. Que nace de esta articulación. Que nace desde esta articulación de los hombros. Si quiero abrazarte, tengo que abrir mis brazos para acogerte. Y te porto verso mí. A veces, para algunas personas, esto no es fácil, es difícil. No se sienten capaces de hacerlo. Y luego, en la espalda, hay algo que no funciona. Entonces, a veces hay algo en los hombros. Un tendón que se rompe. Un tendón que se rompe. Un osso que crece. Una crezita de hueso. Un infiammación. Un artrosi. Y también, a veces, nos enseña mucho. Respecto a como nosotros nos ponemos en frente a la vida. La espalda, a este osso, así arrotondado, para poder hacer movimientos importantes. La forma del hueso, del hombro, nos permite hacer muchos movimientos amplios. Y cuando esto viene a mancar. Cuando falta esta posibilidad. Y casi siempre porque o hay algo que disminuye, que se rompe. O que crece troppo. O que crece mucho más. Y que impide el movimiento del hombro. Por ejemplo, un crecimiento de un hueso. De calcio. De calcio. Que impide la libertad del movimiento del hombro. O que, por ejemplo, he hablado del abbraccio. A veces no queremos que alguien se acerque mucho a nosotros. Y ahora, tal vez, la espalda, así, cerca, como es, este tentativo, que tal vez uno no lo hace. Es como si, en ese momento, uno, el tentativo es de alejar a alguien. De despertarse, de tener un espacio alrededor de nosotros. La espalda ha su lenguaje, porque el cuerpo tiene su lenguaje, como todo el cuerpo. Y aquí, a esto, tanti scienciati, tanti psicomotricisti. Y en esto, muchos estudiosos. Hanno visto la importancia de la relación. Vieron, en esto, vieron la importancia, en esta parte del cuerpo, la importancia de la relación con los otros. Estás hablando del lenguaje del cuerpo, ¿no? El cuerpo, aunque no hablemos con palabras, está expresando, está gritando lo que le está pasando. Exacto. Y hay que saber interpretarlo. Si llegamos, si llegamos a la conocencia de las cinco leyes biológicas, podemos más que interpretar, ver la realidad. Lo que está pasando en una persona, lo que está viviendo. Espeso, así, ciechi, sordi. A veces nosotros somos ciegos. No oímos. O pure, no vogliamo andare a vedere la realtà. A veces no queremos ir a ver la realidad. Para no ofendernos a las otras personas. Porque no queremos sofrir. Es una forma de defensa. Es una forma de defensa. De protección. Pero cuando las protecciones son muchas. Si tengo un niño en mi brazo. Y mi amor diventa criminal. Si yo tengo un bebé en mis brazos y lo aprieto, y lo aprieto, y lo aprieto, no es amor. Es otra cosa. Entonces, cuando llega una persona a ti, una persona nueva, a trabajar contigo, a consultarte, ¿qué haces? ¿Escuchas, miras, tocas? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está la lectura? ¿Y cómo ayudas a las personas? Siempre, al inicio, hay siempre un coloquio. Al principio hay siempre un coloquio con la persona. Con este trabajo. Anche esto nos enseñó a Teres Berderá. Entonces, se instaura un diálogo. Se instaura la palabra, un diálogo. Hay preguntas, de una parte o de la otra. Y el escucho debe ser empático. La escucha tiene que ser empática. Un otro enseñamiento que hemos encontrado en nuestra vida. Es otra enseñanza que encontramos en nuestra vida. Comunicación no violenta, de Rosenberg. Marshall, de Rosenberg. Y entonces, escuchar sin juicio. Y sin intentar ayudar. Escuchar. L'ascolto es ya un ayudo. Escuchar. Es como mucha gente no se siente ascoltada. A veces las personas no se sienten. Y en el momento que una persona se siente ascoltada, En el momento que una persona se siente ascoltada, se abre. Ecco, estabilire un rapporto de fiducia reciproca. Intentare de establecer una relación de confianza. Con lo espacio naturale, No yo que vengo troppo adosso a ti. Yo no me pongo de una manera. O no tú que vienes adosso a mí. Me acerco a ti. Tampoco vos te acercasso a mí. Ma esta distancia naturale. La justa distancia naturale. Mi permite empaticamente de comprendere. Que no permite empaticamente de comprendere. Senza essere identificato nell'altro. Si, identificarnos en la otra persona, en lo que está viviendo la otra persona. Es así doloroso a veces el racconto de las personas. A veces lo que cuentan las personas tiene mucho dolor. Que te crea emoción. Y hay una emoción, y hay algo que nos pasa dentro, escuchando. No lo ayudas más porque te metes a abbracarlo. Si, no puedes ayudarlo porque te pones a llorar junto a la persona. En fin, después de que las personas se han raccontado, hay algunas preguntas recíprocas, con palabras sintéticas. Las personas se cuentan, pocas palabras. Si cerca de hablar de lo que harán. Si, se habla de lo que van a hacer con el trabajo. Y que antes de entrar en un grupo hay una o dos sesiones individuales. Que ellos hagan una práctica de esa práctica, que después harán una práctica individualmente. Una práctica individualmente antes de entrar en un grupo. Para que hagan una pequeña experiencia. Después, se puede describir cómo cosa viene en un grupo. Después, se informa de lo que van a hacer en un grupo. Que lo que hacemos en un grupo comienza con un prólogo. Lo que hacemos en nuestro trabajo es empezar con lo que llamamos prólogo. Nel prólogo, portamos a las personas a sentir el propio peso. Si, acompañamos a la persona a percibir el peso de su cuerpo. Cosa significa esto? Es el principio de dejarse ir. Es la cosa principal para poder dejarse ir, abandonarse. Con confianza a esta ley natural, que es la gravedad. Sin ella, nosotros no podíamos estar sobre la tierra. Al propio respiro, senza adjudicarlo. La atención a su respiración. El más libre posible. Y a las sensaciones del cuerpo. Entonces, estas tres atenciones portan las personas a ser activas con sí mismas. Las personas acompañan a ser activas con sí mismas. Entonces, es importante escuchar a quien te guida a hacer... Es importante escuchar a quien guía los movimientos. Una sensaciones. Mucha sensación. Una parte del cuerpo. Y entonces, el respiro. Nella su naturaleza, de dejar anarse todos los condizionamientos. Y después, la sensación del respiro. De dejar anarse. Y de todo el cuerpo en su totalidad. después de que este es el prologo el diálogo de la seduta el tema la segunda parte de la sesión la llamamos epilogo perdón la segunda parte el prologo dialogo el diálogo el diálogo con el propio cuerpo con las partes del cuerpo que se parlan entre ellos es un diálogo del cuerpo por ejemplo delante con la parte de atrás la relación la parte alta con la parte de abajo la diestra con la izquierda el adentro con el afuera la tercera parte el epilogo de la sesión como salir de la sesión es como si qualcuno cercase dentro de sí de las palabras es como un momento como buscar adentro de sí mismo algunas palabras o de las sensaciones o de las sensaciones o de las emociones o de las comprensiones o tal vez una comprensión a veces llega una intuición y la intuición tiene siempre que ver con nuestro inconsciente 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 e quindi es un aprende es como aprender algo de sí mismo acompañati siempre dalla de queste conoscenze que acompañados son venute da Messier a Amher acompañando con las palabras explicando siempre con estos conocimientos de Messier y de las cosas que se aprendimos de tantos maestros eso es lo que hacéis ahora en Amo que es la escuela se podría llamar escuela o formación o que habéis hecho vosotros he cominciado a esta acción de divulgar de difundir de enseñar a otras de pasar a otras personas enseñar a otras personas este trabajo como una profesión y que en el mismo tiempo sale desde un trabajo sobre sí mismo hasta ahora terminó un grupo el primer grupo de formación el segundo año ha iniziado y está casi hasta la fina el segundo curso de formación está casi terminando el primer año y después y después también una experiencia muy importante para nosotros que nos dio confianza hicimos también una experiencia que nos dio confianza con las amigas españolas que son aquí presentes en este proyecto que llamamos si amo si amo o si amo si amo si podemos que son son convinto por terano a conocer las españolas que podrán ir a la italia podrán así que también afuera de italia amo puede ser conocido he estado molto arricchente per me elaborare con 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 también trabajas fuera de españa ahí fuera de italia en españa en algún sitio más en españa al momento en españa fuera de italia en españa en españa y cómo definirías esta profesión que estás enseñando porque es mucho más que fisioterapeuta es tiene muchos niveles cómo definirías esta enseñanza que estás impartiendo ahora mismo porque tiene parte técnica parte espiritual parte física parte biológica parte es muy completa cómo cómo la llamarías ahora amo no es acaso no es acaso esta palabra amo amo representa el sentimiento amo representa el sentimiento que te has pinto que nos ha llevado cambiará toda la tuya vida cambia también tu vida no puedes no puedes no puedes no puedes y práctica de estas experiencias y práctica de estas experiencias que podemos ir un poquito más allá más en profundidad cuando 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 accede esta cosa para hacerla también el suyo trabajo cuando las personas aceptan esto para que sea también su propio trabajo a su vuelta se abre es un modo para abrirse abrirse también al otro que ha una experiencia un percurso similar al tuyo abrirse a otras personas que tienen otro camino que es similar al tuyo pero que a tuyo aceptarlo que puedes aceptar acoger para mí fue natural acoger a François Mezier acoger Therese Betra acoger Therese Betra lì dove è stata più complessa la cosa más compleja que debe diventare proprio la tua intenzione el tuo esforzo quotidiano y cambiar el mio estado de conciencia no lo puede hacer otro dándoti de informaciones no lo puede hacer otro para ti pasándote informaciones hay que hacer personalmente la experiencia un esfuerzo para llegar a esto has visto muchas transformaciones personales si he visto soprattutto la mía la más importante pero con los clientes cuando llegan y al cabo de los años ver eso tiene que ser muy bonito no ahora es claro que es más fácil estar bien alguien que dice o mal aquí es más fácil hacer algo para que la persona que te dice tengo mal aquí hacer hacerle pasar el dolor y conoces una técnica y vas a masaje en el punto y vas a hacer un masaje en ese punto justo el dolor desaparece como es mágico como si bravo en realidad conoscendo el cuerpo y su funcionamiento muchas personas podrían hacer algo para ayudar si mismo es diverso cuando se 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 no ha più forma donde el cuerpo no tiene más una forma quella la nostra forma interiore non ha forma la nostra forma interiore no tiene una forma es 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 y es más complejo requiere un esforzo mucho grande que no guarir el cuerpo para terminar me gustaría saber tu opinión sobre la actual fisioterapia que se está estudiando y la medicina en general que piensas de cómo se está llevando a cabo si penso todo el percorso que he fatto hoy si pienso todo el camino que hice me viene me viene de dire que la medicina lo que puedo decir es que la medicina no ha el coraggio no tiene el coraje y separa y divide hace una separación las partes del cuerpo y anche el amor y a veces se amara el amor que es la más grande fuerza sanadora y cuando te distaqui de esto vas en la mecanicità y cuando te alejas de esto entras en la mecanicidad y creo que el doctor Hammer había visto el amor y creo que el doctor Hammer vio el amor en su experiencia en los que no dejó su descubrimiento llegaron después de la muerte de su hijo también también aunque aunque el cambio que hace teres verterá también el terapia el cambio de teres verterá en su experiencia un trabajo de grupo en vez que solo individual de fisioterapia no dulce ma delicato si su trabajo es delicado no es dulce la palabra es delicado quindi pasar a través la propia experiencia de sofferenza y hay que pasar a veces por el medio de nuestra propia experiencia de sufrimiento y de dolor y transformar a través el amor y transformar con el amor para poder restituir agli altri una esperanza a las otras personas la esperanza un encorajamiento el coraje a observar ese estés a observar sí mismos a descubrir quién soy yo Elvira ¿quieres añadir quieres aportar algo desde ti misma a todo esto que nos está explicando Fosco comparte plenamente comparto porque es el camino que hacemos juntos desde muchos años también la experiencia del trabajo interior de Gurdies de lo que hablaba Fosco lo hicimos juntos y continuamos a hacerlo así que me siento completamente en línea porque son cosas que vivimos juntos y que llevamos en nuestro trabajo y en nuestra vida posiblemente felicidades por vuestro trabajo por vuestra relación que es un ejemplo por vuestro amor muchas gracias Fosco últimos minutos últimos segundos no sé si se me ha olvidado algo importante de preguntarte alguna cosa que tengas ganas de decir para para cada persona de encontrar dentro de sí misma una confianza no de lo que avviene fuera en el mundo no de lo que pasa fuera en el mundo que la fiducia la confianza del fatto de descubrir de ser vivo y que forse potremos avere uno scopo en la nuestra vida y que podríamos reconocer encontrar un uno 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 un un obietivo obiettivo poco poco lo scopo algo que cumplir ahora ahora que me conozco de más que tengo confianza en me ¿Qué hago ahora? Esto, partire Como una misión No, tampoco Una misión, pero por sí Es lo mismo Lo scopo es Por sí Porque luego lo viví dentro Y luego te llevas fuera Esto es, si puedo añadir Cada vez Todo lo que cambia dentro de ti Influenza el mundo Fuori de ti Si dentro de ti hay la guerra Fuori de ti hay la guerra El trabajo está dentro Sí, adentro Y se expresa alrededor Nuestro cuerpo es el medio Está en el medio El instrumento Muy bien Pues gracias a los dos Por vuestra generosidad Y por estar aquí Y por compartir todo esto Gracias 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 por las preguntas Que nos hiciste It's time for Time for two 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 It's time for Two Gracias por ver el video